Tarde de solo nublado Siempre conmigo estarás Vos sos la lata de mano Nunca me vas a fallar Recorriendo las calles Zona sur y capital Planeo verse en chino Siempre detrás de un cristal Busco la más barata La lata gris siempre está ahí Dos por uno goperta Ay que bonito país Cuando mi dedo introduzco Busco Siempre en el centro del pack Sintiendo el frío deduzco Busco Que hoy me voy a piagar Cuando yo tengo mi lata No la quiero convidar Porque de un beso me mata No quiero resucitar Recorriendo las calles Recorriendo las calles Zona sur y capital Planeo verse en un chino Siempre detrás de un cristal Cuando mi dedo introduzco Busco Siempre en el centro del pack Sintiendo el frío deduzco Sintiendo el frío deduzco Luzco Luzco Que hoy me voy a piagar Música Música Recorriendo las calles Zona sur y capital Planeo 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 verse en un chino Siempre detrás de un cristal Cuando mi dedo introduzco Luzco Luzco Siempre en el centro del pack Sintiendo el frío deduzco Luzco Luzco Que hoy me voy a piagar Ambiagar 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 ¿Por qué? Ambiagar Ambiagar Ambiagar